El deportista palmirano Carlos Escobar consiguió el título del gran slam de tenis de mesa que se realizó en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, tras derrotar en la final al uruguayo Sebastián Mavro. Escobar, quien para alcanzar este logro dejó en el camino a representantes de Perú, México, Cuba, Brasil y Venezuela, obtiene así el rótulo del mejor del continente en la categoría sub-21. Este joven, que cuenta con la dirección técnica del licenciado José Giraldo, ajusta una gran temporada 2013, ya que aparte de ser campeón panamericano, logró ser tres veces campeón nacional en torneos disputados en la ciudad de Medellín, Ibagué y Tunja.